La clase de latín no podía estar más aburrida que Candy aprovechaba para bostezar cada vez que el profesor se daba la vuelta. Por fortuna su asiento quedaba en la parte detrás del salón donde difícilmente podría ser vista. En un intento desesperado de despejar el sueño, optó por sacar a escondidas un libro que Terry el día anterior le había prestado durante un rápido encuentro a la hora del almuerzo en los jardines como una pequeña compensación a cambio del libro de química que ella le facilitará para estudiar exámenes finales y que le tenía pendiente de devolver. El ejemplar que él había prestado estaba catalogado como literatura prohibida, a la que él tenía acceso gracias a la vasta biblioteca de su padre el duque, quien jamás le controlaba lo que leyera. Candy rememoró la furtiva conversación que había tenido con Terry y las bromas sostenidas. Aquí tienes el de Camerón de Bocasio. Solo no te emociones al leerlo, le advirtió al entregárselo. Ya cállate, afectó ella sonrojándose. Pero ve, maleducada, mandándome a callar, prefutó él fingiéndose ofendido. Por favor, no te olvides el de Hamlet la próxima vez, no rogarle Candy otro libro que hacía tiempo tenía ganas de leer. Terry, como si fuera lo más normal del mundo, citó una frase de aquella obra que conocía a la perfección. Ser o no ser, ¿es esta la cuestión? ¿Qué es más noble para el alma, sufrir los golpes y las flechas de una injusta fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y, poniéndose a ello, encontrar el fin? La improvisada dramatización de Terry con toda la seriedad del caso la dejó impresionada. Casi abstraída, aun cuando al principio le diera gracia al asunto, mas al final del talento de Terry terminó por hacerle imaginar que de verdad se encontraba preparada frente a uno de los inmortales personajes de Shakespeare. Morir, dormir, tal vez soñar, si ahí está el obstáculo, Ophelia hermosa niña. Espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones, finalizó, acercándose para tocarle el rostro con ternura, como si Leo estuviese hablando en realidad al personaje femenino. Está bien, está bien, lo reconozco que me has logrado impresionar, confesó Candy sonriendo, apartando a un lado la magia de la actuación. No sabía que te apasionaba tanto el teatro, comentó. Hay muchas cosas que no sabes de mí, expuso él encogiéndose de hombros, volviendo a ser Terry de nuevo. Lo haces muy bien, le alabó Candy con sinceridad. Gracias, respondió él con una reverencia, de un caballero antiguo que la hizo volver a reír. Después de unos cuantos días se habían vuelto buenos amigos y Candy poco a poco estaba empezando a sonreír otra vez. ¿Me ayudarás a practicar algún día para mis clases de teatro? Se atrevió ella entonces a preguntarle, aún emocionada por la cautivadora escena recién dramatizada. Veré qué puedo hacer, analizó él recordando la desastrosa interpretación que había realizado en ensayo del Festival de Mayo al día anterior. Confieso que tu tristán es terrible. No te burles, no seas malo. Se quejó ella con uno de sus naturales pucheros. Terry pensó entonces que era mejor cambiar el tema, pues ya estaba próximo a terminar el recreo y no creía que ella regalara tarde a la información o de lo contrario se ganaría otro castigo. Ok, avísame cuando termines con este libro y buscaré Hamlet. Le ofreció. Genial. Gracias. Le alegró. Ella con dulzura. Juvenil. Ambos iban caminando de un lado a otro bajando la pequeña colina cuando sonó la campana. Y tuvieron que correr. Los atrasos significaban castigos. Oh no, exclamó ella. Pero Terry era de reflejos rápidos. Dame la mano. Llegaremos en un abrir y cerrar de ojos. Conozco un atajo. Candy confió en él e hizo como decía. Tomó su mano y sin soltarla lograron llegar a las justas al patio interior del edificio central donde les hacían formar para la oración de media tarde antes de volver a las clases. Tanto a chicos como a chicas por cursos eran normas de un colegio religioso donde por otra parte Terry Grantchester era el amo de los barullos, atajos y además cosas secretas o arcanas. Lo logramos justo a tiempo, expresó ella casi sin aire, recuperándose de la maratónica carrera al igual que él, una bodega de viejos instrumentos musicales pertenecientes a la banda de guerra del colegio. La había conducido hasta el centro del edificio central Terry. Se la quedó contemplando en el umbral de la puerta antes de salir cuando aún estaban cobijados por la oscuridad de la vieja habitación tenía tanto que decirle. Y el tiempo a su lado siempre le resultaba tan corto. Gracias, te veo después, expresó ella al salir pero Terry en un impulso le retuvo del brazo. Candy, ella se volteó a verle interesada con esa cristalina inocencia, brillándole en los ojos provocando que él se olvidara de todo lo que ansiaba expresar. Nada, es solo que quítate ese anillo la próxima vez que tenga que tomar tu mano. Me molesta, soltó él retomando a su típico humor amargo y fue el primero en abandonar el lugar. Candy no pudo dejar de pensar en aquella última frase que mencionara ni tampoco en la expresión de resentimiento que viera asomar en sus ojos. Eran claramente celos, esos que siempre estaban allí, y él trataba de esconder. Candy, intentando volver a concentrarse en la lectura en clase y dejar a un lado sus disparatadas ideas. Candy dejó a un lado esos confusos recuerdos el día anterior y volvió a abrir el libro. Candy, más fue solo por poco rato después, un reglazo arrepentido en la mesa de su pupitre que le hizo reaccionar. El maestro del latín tomó el ejemplar entre sus manos y al leer el título mueve la cabeza asustada comprendiendo el instante antes de que se lo ordenara que debía ir a la sala de castigos. Candy, eres la primera en cometer hoy infracción tan temprano. Así que tendrás que esperar aquí hasta que sea la hora del almuerzo. El padre Nan está hoy indispuesto de salud y el psicólogo no llega hasta pasado el mediodía. Allí él decidirá la tarea que te destina a hacer, comentó la hermana Margaret, quien había sido la encargada a conducirla al aula de castigos. Aburrida, Candy se dio cuenta de que tendría una larguísima cinco horas para meditar en soledad sobre su comportamiento o hasta dormir en ese salón vacío. Espero que en ese tiempo sola aquí te permita reflexionar sobre tu mala conducta durante estos días e intentar mejorarla. Te falta madurar, Candy, pero debes poner de tu parte para conseguirlo. Te veré luego. Le regañó la joven monja antes de abandonar el lugar. Candy se llevó la mano a la frente, ofuscada una vez se quedó sola. Reconocía que la hermana Margaret tenía toda la razón, ya eran dos castigos en menos de dos semanas, lo que significaba una disminución de puntos de conducta en su libreta de calificaciones. No quería ni imaginarse lo que diría la tía abuela si se llegaba a enterar, o lo que iba a pensar de ella, que le explicaría también a George una vez fuera a la reunión de representantes. Entendiendo que mejor desde ya empezaba a planear una excusa creíble, las horas aburridas allí le ayudarían, aunque por otra parte la torturarían. Si tan solo no me hubieran quitado el libro de Terry, lamento consciente de que le hubiese servido muchísimo para no aletargarse allí. Terry, ¿qué le diré ahora? ¿Cómo le explicaré que me lo confiscaron? Deberé comprarlo nuevo, pero a mí no me lo van de vender por ser menor de edad. Ya sé, le rogaré a George para que lo haga por mí. La soledad le hacía disparar los pensamientos a Candy. Un grupo de pajaritos trinando en los árboles cerca de la ventana la distrajeron. Eran canarios. ¡Tres mil! Le cantaban felices al sol de la mañana. Se recostó entonces perezosa sobre el pulpitre miserando hacia el jardín, mientras empezaba a venirle de a poco el sueño. Lo peor que le podía nacer a alguien del alma libre como una vez tenerla encerrado. Quisiera estar en un mirador de aves. Yo quisiera ser libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar libre. Como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Pero estoy encerrada. Su espíritu inquieto deseó eso. Ahí, en un zoológico. Un zoo. Albert. Una idea descabellada atravesó de repente la frente a sus ojos y no podía dejarla pasar. Se había dicho que de una u otra manera invertiría bien su tiempo allí sola y ya sabía cómo. Visitando a un viejo amigo. Esperó unos 15 minutos más para ver si alguien iba al aula. Pero a esas horas nadie ni siquiera se acercaba por allí. Así que se arriesgó a realizar su aventura. Le puso seguro la puerta para darle algo de trabajo a quien quisiera entrar y enseguida se dirigió a la ventana. Su escape a la libertad. Si la vieras, Albert. Albert, hace cada cosa. No sé de qué planeta salió. Si tú la vieras, Albert. Decía Terry a su amigo entre risas. A ella no le importa irse contra las reglas. Ser diferente. Nunca me había topado con alguien tan parecida a mí. Confesó emocionado tratando de analizar anteriormente sus sentimientos a fondo. Que cada día se volvían más confusos. Posee además una agilidad impresionante. Es muy atlética. Le da lo mismo subir a un árbol como a un tejado. Y lo puede hacer en cuestión de pocos minutos. Se sube a un árbol a un tejado en pocos minutos. Veo que te tiene... Muy impresionado, comentó Albert mientras preparaba un poco de café. Al parecer tu situación ha empeorado desde la última vez que me platicaste sobre ella. El rubio, guardaparques, aunque aún no se lo había dicho, intuía quién era la heroína del cual se hablaba. Y aquello le preocupaba. No le dejaba tranquilo. Tienes razón. Yo no soy así. Debo estarme volviendo loco. De remate. Examinoté recubriéndose la cara con las manos. Con pesar. Autocriticándose. No era un joven de esos que expresaban con facilidad sus sentimientos. Pero sinceramente, en presencia de su mejor amigo, le aliviaba en algo la tensión y ansiedad que le ocasionaba la pequeña rubia pecosa en su diario vivir. Ansias que se incrementaban cuando la tenía cerca. Sin duda es una chica muy especial por todo lo que me cuentas. Sopesó Albert, paseándose por la habitación. Solo hay algo que no me cierra. ¿No dijiste con anterioridad que estaba comprometida? Albert no duró en compartir su inquietud. Después de todo, por ser mayor que Terry y también su mejor amigo, tenía todo el derecho para decirle consejos y cuidarle como a un hermano para que no se metiera en problemas u optara por interferir en caminos que no debía. Eso está cambiando, contestó Terry a la cuestión. Y espero que se defina pronto. Su mirada inquieta se perdió en el vacío, pero... Alejó el desánimo que intentaba invadirle con la bola de servilleta que estrujo en su mano y aventó con certera puntería un tacho de basura metros más allá. —¿Y él y salían? —agregó Albert mientras le servía a él su invitado un poco más de café. —Si mal no recuerdo, mencionaste también que estabas con ella. —No soy un hombre que hable mal de las mujeres con las que he estado, Albert. Ante todo, soy un caballero. Lo único que puedo decir respecto a ese caso es que fue un error. Ella no resultó ser como yo pensaba, fue algo que nunca debió ser. Confesó Terry como si le incomodara hablar de ello. Algo que ella consideraba como uno de los peores errores cometidos en su vida. Albert guardó silencio. Albert guardó silencio mientras disolvía el azúcar en su taza. Apreciaba a Terry desde que lo conociera. Pero desconfiaba de sus sentimientos respecto a las chicas. Sabía que tenía fama de un Casanova y un coqueto y Candy también era su amiga. Un inocente y dulce niña a quien él debía cuidar. De repente, unos ligeros golpecidos se sintieron en la puerta de la cabaña donde estaban. Que constituía la residencia de Albert en su trabajo en el zoológico. Este fue a abrir a ver que quien se trataba al rostro es el lúmino de alegría. ¡Candy! exclamó con alegría dándole un gran abrazo. Hola Albert, vine a ver cómo estabas y también cómo está Julie. Dijo ella con una candorosa sonrisa de felicidad. Es un honor tenerte aquí, estoy seguro de que esa tortuguita estará feliz también de verte. Indicó al joven rubio topándose con su dedo índice, la respingada nariz en un gesto cariñoso. Hoy estoy teniendo agradables visitas. Empezó a decir refiriéndose a Terry, quien había ido a refugiarse allí luego de escaparse de clases. Pensó que después de todo el destino era un gran hacedor de jugarretas e iba a llamarle para decirle que ella estaba allí, pero Terry fue más rápido. Cuando se dio cuenta ya estaba parado en el umbral de la puerta mirándola. Albert supo que su intuición no había fallado después de todo. Candy era la chica por la cual el rebelde estaba perdido. Terry, Candy, ambos se quedaron mirando a los ojos sorprendidos y Albert, educado, se dio cuenta de que estaban de más allí. Después de todo se habían encontrado por casualidad donde no lo esperaban y tendrían cosas de qué hablar, así que se excusó diciendo que tenía algo que hacer y que volvería enseguida. —Veo que ya se conocen. Los dos rebeldes del San Pablo. —¡Qué casualidad! —Bueno, yo tengo que ir a hablar un momento con el administrador. —No demoro. —¡Ojo! —¡Pórtense bien! —advirtió ambos chicos ante el comentario y no dijeron nada, pero se sonrojaron un poco y, sin embargo, supieron disimular. Albert tuvo en cuenta que Terry había estado hablando con tanta emoción de ella. —¿Que quién era él para negarle que cruzaran unas cuantas palabras en privado? Después de todo, él también había superado la adolescencia no hace mucho, llena de ilusiones a su haber. Por ello, solo por ello, decidió hacerse un momento a un lado, esperando dentro de sí, no arrepentirse después sabiendo la condición sentimental de Candy. —¡Qué sorpresa encontrarte aquí! —¡Qué sorpresa encontrarte aquí! —digo yo. —le dijo Candy a Terry, una vez se quedaron solos. —Digo lo mismo, comentó él mientras empezaban a caminar por el zoológico. —¿Cómo así por estos rumbos a esta hora? —se atrevió a preguntar ella, tradeando la manera más sutil. Tanteando la manera más sutil de hacerlo, sin invadir su privacidad al verla hacersela disimulada en su curiosidad, a Terry le dio ganas de reír. —¡Me escapé! —confesó con total sinceridad. —El profesor de clase de trigonometría me odia, y yo también a él. —Es recíproco. —Ni modo, tendré que repetir la materia durante las vacaciones, resolvió sin complicarse después de encogerse de hombros. —Pero no en cuanto a ti. —¿No se supone que, como educada señorita de sociedad, deberías estar en clases? Candy bajó la mirada avergonzada ante la pregunta. —Me castigaron. Contó por fin empezando a fingir enseguida una ligera tosecita, y caminaba más rápido, intuyendo que se le empezaba a burlar. —¿Te castigaron otra vez por eso te escapaste? —espesó Terry en voz alta a propósito. —Algunas personas que se escapan por ahí cerca volvieron a mirar. —Vaya, sí que estás aprendiendo. —añadió riéndose. —No es para reírse. —esbozó Candy teniéndose. —Para mirarlo se detuvo con un gesto de su dedo sobre los labios. Le pidió que bajara la voz. —Además me confiscaron tu libro. —Me lo confiscaron. —añadió apenada. —Mmm, pecosa, descuidada. —besó Terry en voz alta mientras miraba, tocándose la barbilla. —Prometo que te lo pagaré. —expuso ella. —Ok, ok, no te preocupes. No es el único ejemplar que mi padre tiene de ese libro en su casa. —Pero caminó de tema, acordó él, moderándose empezando a caminar hacia donde estaba la sección de los osos. En compañía de ella de pronto sentía que debía comportarse bien, suavizar su proceder. —Dime una cosa. —¿Cómo es que conoces a Albert? —no sé con todas las ganas de preguntar. —Albert es un buen amigo mío. Candy respondió con la mirada nostálgica llena de gratitud al recordar cómo la había conocido y lo que había hecho por ella. —Lo conocí hace tiempo en Lidwood, la ciudad donde yo vivía en América, intuyendo que Terry ya estaba al tanto de su historia. Continuó conversándole sabiendo que no se impresionara con el resto de lo que iba a oír. Antes de ser adoptada por la familia Andry, yo trabajaba cuidando caballos en casa de Elisa. Y un día después de un problema surgido, fui queriendo alejarme de todo y me subí a un bote que estaba anclado a la orilla de un río cercano. Solo que me quedé dormida y fui arrastrada por la corriente, caí por una cascada, pero gracias a Dios, Albert me encontró. Apareció ante mí como un arcángel salvador. Nunca lo olvidaré. Candy narró la anécdota con naturalidad, aún sabiendo que era una experiencia muy fuerte. Dejándolo impresionado, Terry no podía creer cuán dura había sido su vida siendo alguien tan joven, y sobre todo que aún así poseyera esa alegría y optimismo que le emanaba del alma. A medida que se acercaba más a ella o que rompía otro ladrillo, de los que construía el muro invisible con el que Candy había querido revestirse, sentía que la admiraba más. —¡Qué historia, pequeña pecosa! —¿Deberías escribir un libro? —le recomendó. Candy solo se encogió de hombros, abriendo las manos y sonriendo divertida. —¡No descarto la posibilidad! Siguieron caminando, llegando hasta la morada de los felinos, donde, alejado del público en una colina artificial, descansaba en una manada de leones con sus cachorros. Candy se enterneció de verlos mientras, junto a Terry, se acercaba a la baranda. —Yo lo conocí en medio de una pelea. Era el turno de contar de Terry. Sucedió en un bar en una de las escapadas nocturnas. Él me ayudó. —Pareciera como que Albert siempre estaba allí para ayudar. Es una excelente persona —expresó Candy mientras volvían a caminar. Terry estaba de acuerdo con eso. —¡Hey, mira, Candy! —Encontré a alguien que se parece mucho a ti —exclamó de repente emocionado, aprovechando una leve distracción de ella, mas cuando Candy vio de que se trataba se sintió sumamente ofendida. —¡Es un macaco! —Le sonrió desde la rama de un árbol mientras se rascaba los piojos y comía una banana. —¿Un mono? —gritó ella al tiempo que Terry se largaba a reír. —¡Ja, ja, ja, ja! —¿Te pareces? —Te rescranchas, Tergrosero. —¿Te voy a matar? —Le amenazó, lanzándose a correr detrás de él con el objetivo de pegarle por aquel insulto, mientras él disfrutaba del momento, sacándole la lengua para molestarle. —¿Vas a ver? —¡Déjalo más que te atrape y te vas a acordar de mí! —Candy por una parte enojada, pero por otra también divertida, se preguntó en un momento ¿qué parecían los dos jugando en medio de la gente? —¿Dos hermanos? —¿Qué parecían ellos, dos hermanos? —No. —¿Dos niños locos, fugados de clase? —Tal vez. —Aunque esperaba que no fuera así. —¿Dos enamorados? Al pensar en ello, hacía que se le subieran los colores al rostro. De pronto se dio cuenta de que lo había perdido de vista y empezó a preocuparse llamándolo hasta que pasados unos cuantos minutos sintió que a alguien le topaba, en forma de broma, la cintura con el dedo índice, una estrategia para sorprenderla que funcionó. —¿Me buscabas? —Era él. —¿Dónde te habías metido? —reclamó Candy, pero el castaño, como respuesta, sacó de su bolsillo varios bombones que se había detenido a comprar. —¿Gustas? —le ofreció. —Ok. —Gracias. —Aceptó ella, encantada, tomando algunos. Terry entonces le puso sin premeditarlo la mano en la cintura para guiarla mejor en ese lugar. Sin embargo, en cuanto ella se dio cuenta, él se puso rojo y optó mejor por buscar pronto un lugar donde sentarse. Lo halló por suerte con rapidez en una banca a la sombra de un árbol. Él se sentó primero y luego palmió con la tabla del asiento para que ella lo hiciera a un lado. —Candy obedeció. —Me pregunto qué dirían en el colegio si se enteran de que viola las reglas para venir a ver a un chico. Argumentó para fastidiarla una vez más. —De seguro dirían que he empezado a juntarme mucho contigo. Se defendió ella con sencillez. —¿De quién más podría aprender sino del rey de las escapadas? —Escapista. Candy se dio cuenta de que le había ganado y empezó a reír. Terry, mientras tanto, terminó de comer con desconfianza uno de sus chocolates. —Y bueno, ¿qué hay de tu noviecito? —¿Dónde mismo se encuentra ahora ese rubio insulso y arrogante? —Se animó a preguntarle por fin. —A Candy no le gustó que se refiriera así ni la forma. Y Candy respondió así. —En la siguiente parte, ¿cómo la ven?